El pronóstico del tiempo, la nubosidad prácticamente escasa en gran parte de la República Mexicana. Esto se debe a un poderoso sistema de baja presión que está generando lo que son las altas temperaturas a lo largo de la República Mexicana. En cuanto a las precipitaciones, estas escasas, solamente de una manera bastante ligera, se pueden registrar chubascos, pero estos son meramente aislados. Lo vemos para la Ciudad de México esta mañana, mínima de 14, máxima de 31, parcialmente soleado el ambiente, con chubascos aislados que ya le estaban mencionando, muy caluroso, por supuesto, el ambiente para la Ciudad de México. Las mismas altas temperaturas para Monterrey, 24 con 37 son los valores, parcialmente soleado, con chubascos también ligeros en las sierras que se pueden estar registrando mucha precaución. Guadalajara 16 con 37, soleado, completamente despejado el ambiente, pero el calor que le adelantaba, que está prácticamente en toda la República Mexicana. Para puntos como Chilpancingo y Huatulco se pueden registrar algunos ligeros chubascos. El resto de todos estos puntos se mantiene con altas temperaturas, entre 30 a 33 grados como máxima soleado, salvo algunas nubes que se pueden estar registrando, pero el calor se mantiene para el país. Puebla 13 con 29 es el ambiente, un ambiente parcialmente soleado, con estos chubascos ligeros que le mencionaba que pueden estar solamente aislados en un 20%. Vemos para Toluca 9 con 27, chubascos también ocasionales, estos son un poco mayores, son en un 30%, los valores son un poco más agradables, no tan altas las temperaturas, pero mínima de 9, máxima de 27 es como sube el termómetro para Toluca. Para el noreste vemos completamente caluroso, temperaturas hasta de 38 grados, 40 para Reynosa, Nuevo Laredo, en otros puntos como San Luis Potosí, Tampico, máximas de 33, Ciudad Victoria, Linares, 38 grados, mucho calor para todos estos puntos, hay que tener mucha precaución y mantenerse bien hidratado. Pachuca 14 con 29 son los valores, la misma situación despejado es como luce gran parte de la República Mexicana, por supuesto con estas altas temperaturas. Estos fueron los detalles, tenemos más información aquí en Milenio Noticias.